Sucedió hoy en Caracol Guaviare. La facción disidente de las FARC, dirigida por Iván Mordisco, anunció la instalación de la mesa de diálogos en Lagos del Yarí entre este grupo armado y el gobierno nacional. Prometemos a que cada una de nuestras estructuras orgánicas acompañe el proceso de diálogo que se iniciará con el gobierno nacional en los términos que las partes acuerden. El coronel Elkin Corredor, comandante encargado del Departamento de Policía Guaviare, entregó un completo balance de las actividades del pasado fin de semana. Varios jóvenes del resguardo indígena de Agua Bonita, al parecer, habrían sido llevados a través de engaños a raspar coca, según una denuncia de un habitante de esta ciudad. Estas y más noticias las encuentran en nuestra página web www.guaviareestereo.com. Los invitamos para que nos encuentren como Guaviare Estereo 92.7 FM a través de las diferentes plataformas digitales para que nos escuche en todo el mundo. Hoy por hoy Guaviare, de lunes a viernes en Caracol Radio 102.3 FM.